1. Casa Real ha propuesto a Leticia el cese temporal de la convivencia con Felipe VI. Las afirmaciones de Jaime del Burgo en la red social X han provocado un revés al matrimonio real. Unas declaraciones que la Casa Real ha asumido con absoluto silencio, la reacción esperada y discutida por algunos medios. Lo más duro y que algunos siguen sin creer es que Leticia mantuvo un afer con su excuñado, mientras estaba casada con Felipe VI. Hoy en día, los monarcas enfrentan grandes consecuencias y su futuro se ve afectado. Al parecer, hay un cese temporal de convivencia a la vista. Te contamos. De acuerdo con Jaime del Burgo, fueron dos años de relaciones con Leticia a escondidas de Felipe VI. La imagen de la reina está malograda, pues existe mucha información sobre infidelidades a su anterior marido y aventuras cuando era joven. Ahora, con esta bomba, la royal se vuelve el hazmerreír de la monarquía. Entendiendo bien lo que está pasando, Jaime Peñafiel dio el golpe final en el mundo. Cuando la ofensa es pública, a nivel mundial en este caso, la reparación debe ser pública. Responder con actitudes como si no pasara nada, habiendo pasado tanto, es puro teatro, apunta. Además de las disculpas públicas al rey, el periodista asegura que una posible solución sería la separación. Según se ve, sus conjeturas no están desestimadas. Se informa que desde Zarzuela ya habrían considerado la posibilidad de un cese temporal de la convivencia. La idea, en realidad, es que el matrimonio tenga un período de reflexión, que se construya nuevamente un frente unido y esperar a que los rumores se acaben. Sin embargo, la madre de Leonor y Sofía se niega a separarse de su marido y dejar el palacio como si fuera cualquiera. Eso sí, es visible que el vínculo estrecho que los unía está roto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!